Muy buenas noticias, ¿qué creen que nos están informando de último momento, amigos y amigas? De última hora, que el malillón de azúcar ya salió de terapia intensiva, gracias a Dios. Y ahorita ya lo pasaron a piso, ha aceptado favorablemente la cirugía y después de unos malos días, la verdad lo tenemos que decir así, de preocupación, hoy empieza todo a verse mejor para nuestro querido amigo. Y pues están necesitando sangrita todavía. Exactamente, están necesitando tres donadores de sangre aquí para Ciudad Juárez, para la clínica 35. Si usted puede donar, le agradeceríamos muchísimo que vaya. Son tres donadores de sangre y dos amigos de plaquetas, pero que sea en Torreo. La sangre puede ser aquí en la clínica 35. Aquí en Ciudad Juárez. Y las plaquetas es allá directamente en la clínica 71 en la ciudad de Torreo. Y si tiene una duda de informes y demás, marque el número que aparece en pantalla, 656-617-7755. Ahí está, Puro Malillón, nos anda sacando cada susto. Sí. Es graciaísimo. Muchos veces. Toda la buena vibra para Malillón. Ahí la lleva mi querido Malillón, ya se está recuperando. Lo pasaron a piso, pues ya ese es un avance. Así que, gracias a Dios, ahí está. Y bueno, ya nos vamos aquí en Ciudad Juárez. ¿Ya se lo hubo? Ya, nos vemos de Chihuahua. Ah, de Chihuahua. Chihuahua, no es Chihuahua.